¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Senderismo con JJ. En esta ocasión os traigo un vídeo relacionado con otro que publiqué hace un par de semanas en el que comentaba los beneficios tan importantes para nuestro organismo de caminar al menos 20 minutos diarios. Bien, en esta ocasión os voy a comentar los beneficios tan importantes para nuestro organismo de caminar por la naturaleza. ¿Queréis saber cuáles son? No os perdáis este vídeo. Caminar 20 minutos diarios nos reportaba grandes beneficios para nuestra salud. Podía ser mejorábamos nuestra calidad de sueño, fortalecíamos las piernas, ganábamos resistencia, ganábamos capacidad de concentración, en definitiva una serie de ventajas que conseguíamos, ventajas saludables que conseguíamos solo por el mero hecho de caminar 20 minutos diarios. Pero ¿qué pasa si lo hacemos en plena naturaleza? Esas ventajas se potencian. Diversos estudios científicos corroboran que caminar por la naturaleza reporta beneficios muy positivos para nuestro organismo. Os voy a comentar los cinco aspectos más positivos de caminar por la naturaleza. El primero de ellos los tenemos prácticamente al instante y es que en el momento en que nos metemos en un bosque, los sonidos de la naturaleza ya relajan nuestro cuerpo. El escuchar el sonido del viento moviendo las hojas o la lluvia o los pájaros cantando hacen que nuestro cuerpo se relaje. El segundo, vamos a respirar aire limpio, aire puro, aire libre de contaminación. Eso va a potenciar que nuestras células se oxigenen, con lo cual vamos a tener mucha mejor capacidad pulmonar y además se va a relajar nuestro sistema nervioso. Tercero, vamos a relajar nuestra mente. ¿Por qué? Porque rompemos con la rutina, nos vamos a distanciar de los problemas y eso nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor. Nos vamos a notar con mucha más energía. Eso va a provocar que tengamos una agradable sensación de bienestar. Esto es debido a que se reduce nuestro ritmo cardíaco. También vamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo? Pues con las fitoncidas. ¿Qué son las fitoncidas? Pues son unos aceites vegetales completamente naturales que segregan los árboles para protegerse de los insectos, bacterias, hongos, etc. Cuando nosotros pasamos por la naturaleza, también inhalamos esas fitoncidas que también favorecen y mejoran nuestro sistema inmunológico. Tenerlo en cuenta porque esto es lo más importante. Resumiendo, la exposición continuada por la naturaleza, los paseos por el campo son muy beneficiosos para nuestra salud y muy saludables para nuestro cuerpo y mente. Así que si tenéis oportunidad y tiempo, no lo dudéis. Salir a pasear por el campo es la mejor opción. Por último, no quería despedir este vídeo sin antes enviarle un saludo y un fuerte abrazo a Iván Grills por haber anunciado mi canal en el suyo, lo cual ha sido una inyección de moral bastante grande, aparte del número de suscriptores que he incrementado con su publicidad. Así que nada, oye Iván, enhorabuena por ese Sevilla que está ahí ya en sí bifinales y que muchísimas gracias. También agradecer a los nuevos suscriptores que los tengo aquí anotados, como son J.O.C. Bushcraft, Sao Supervivencia La Orden, Bushcraft Valladolid, Gomara Naturaleza y Aventura, Survival Mallorca y Meriwanchi. Si me dejo alguno, por favor, perdonadme, pero es que no me ha dado tiempo a anotarlos todos. Así que nada, muchísimas gracias a todos, que ya voy por los 70 suscriptores, lo cual para mí es una alegría inmensa y bueno, pues continuamos. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, si no os ha gustado, le dais también y no os olvidéis, nos vemos en el próximo vídeo de Senderismo con JJ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!